Mi gente, estaba encargada de hacer unos regalos corporativos y se me ocurrió una idea que nunca había hecho. Sublimar papel de seda para personalizarlo con el logo de la marca. ¿Será posible? Imprimí dos hojas A4 de sublimación marca Tinec. Las ubiqué en el papel y llevé a la plancha a 200 grados centígrados por 20 segundos. Logré un efecto de transferencia suave. Esas mismas hojas las reutilicé y volví a planchar en otro lado del papel. Esta vez por 40 segundos. Logrando un color mucho más fuerte. Incluso planché las mismas hojas por tercera vez. Me encantó que para esta técnica se pueden reusar las hojas varias veces. Dependiendo del acabado que se quiera. También imprimí unas etiquetas en papel autoadhesivo marca Tinec para las bolsas. Y este fue el resultado. El papel personalizado le da un toque único y elegante al regalo. ¿Alguna vez lo han hecho? Cuéntenme en los comentarios. Y como siempre, gracias por ver.